tengan todas y todos ustedes amigas amigos esta es una emisión más de su programa aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia y pues ya está amigas amigos ustedes lo pueden apreciar con todas y todos ustedes el titular de este programa el señor licenciado jota jesús arroyo zavala mi maestro hombre maestro de maestros cómo está usted bien paquito y tú a todas ellas como dice vos no no a toda madre esa frase es muy mexicana así diría dirían en las películas allá de pedro armendariz ansina es estamos elevando la madre a calidad esencial y lo más hermoso de la vida lo más hermoso de la muerte es en consecuencia vale madre para el rico y el pobre ahí la llevamos seguramente que sí pues amigas amigos muy contentos de estar con todas y todos ustedes déjenme decirles que pues ya ya tenemos por ahí bien constituido una asociación civil que se denomina gremio periodístico del bajío asociación civil al cual pues se confluyen y están adheridos asociados varios medios de comunicación de la región suroeste de guanajuato y desde luego también de allá del otro lado del puente allá de la piedad michoacán y pues hemos recibido algunas solicitudes más de adhesión y pues esta asociación va creciendo va en movimiento su servidor licenciado arroyo pues formamos parte integrante también de esa asociación civil cuyo objetivo es que prevalezca en nuestros respectivos medios de comunicación que prevalezcan los tres principios básicos de toda noticia verás oportuna y objetiva se trata amigas amigos de dignificar al 100% esta actividad del periodismo en los últimos años tan denigrada tan mal versada y tan mal utilizada por algunos pseudo periodistas se trata de dignificar pues nuestras labores de trabajo enhorabuena a todos los que forman parte de la asociación civil gremio periodístico del barrio enhorabuena pues maestro todos suyos auditorio buenas tardes amigos de péngamo de guanajuato chucho arroyo está retomando la historia recordemos que yo cuando estaba en cuarto año decía una maestra luz chávez la historia de méxico es muy variada y tiene matices grande grande los acontecimientos en los que los mexicanos se han visto mezclados que siempre salió triunfante el méxico de nosotros nuestro méxico es fruto de guerra de sangre de triunfos y a veces derrotas acabamos de perder california en 1948 cinco años después en 1953 algunos agachones lamer testículos agachones conservadores la mochitanga pura fue a colombia a qué creen que fue fue a besarle al manco antónio lópez de santana arriba en las rodillas a implorarle se brincaron ahí le desaron la el pedazo de pierna que le quedaba le juraron por su madrecita no tenían madre que ellos querían lo mejor para méxico y querían que él fuera a levantar al pobre de méxico ay carajo andaban de ofrecidos hubieran sido prostitutas hubieran ofrecido pero ofrecían méxico al más corrupto de los corruptos carajo no no lo entiendo california texas y colorado y nuevo méxico no sirvieron de ejemplo para estos malos mexicanos de verdad está no cabe duda como decimos hay gente que nos gusta los chingadosos y hasta los buscamos que no sé no 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 somos adictos los mexicanos al sufrimiento vaya la paradoja de ser maestro medio constitucionalista algunas mujeres son mártires y entre más les pegan más se aferran a la vida y el de que el viejo no las no les pegue dije ay mi viejo anda triste hoy yo también no me ha dado mi medicina porque porque después de una madrisa viene el contente es más sexo con masocrismo pero ni modo en mil ochocientos cincuenta y tres el catorce de marzo de mil ochocientos cincuenta y tres fue una comisioncita de lavapiés de lavamanos besamanos mexicanos mochos y conservadores a colombia a rogarle al manco lópez de santana que se viniera a ser cargo del gobierno porque estábamos triste estaba triste aquellos caras que se habían acostumbrado a ganar dinero y no se ven corrido el trabajo eran desempleados por eso muchos y hago la comparación muchos de mis amigos y conocidos están esperando que entre el nuevo presidente municipal porque el desempleo no les gusta a nadie nos gusta el desempleo con que va a ser desempleo y luego con que quieren aunque sea un trabajito cualquiera nomás que redunde en que lleve el pan para su familia señor presidente escúchenlos y a los que había más jodidos y pueden desquitar ayúdenlos ayúdenlos por favor acuérdese que la presidencia no es beneficencia pública pero si requiere de manos espíritu y trabajo humano suerte señor presidente entonces fueron por antonio lópez de santana lo convencieron y se hacían el lugar no no si era cabrón dice yo aquí estoy muy feliz miren mis cocos como damos cocotos y los agarraba así las papayas toda esta fruta tropical es única y ahí partió delante de ellos unas chirimoyas y unas papayas despruebenla que dulce yo aquí me entretengo como lo más sano que yo produjo como quieren que yo deje mi paraíso fíjate estuvo un negocio dijeron bueno no nos vamos a negociar y negociaron si le daban el título de alteza serenísima ante esa serenísima rey de reyes cara y se vino a méxico llegó a méxico lo recibieron las colones él tenía gente los corruptos que le ayudaban en la gente pitar un papel en las calles presiones serpentinas y comenzó su gobierno fiesta tras fiesta orgía tras orgía total que pachanga tras pachanga se drogó el manco hasta porque a su vieja le compró joyas hermosas porque le gustaba a alquilar hasta una muchacha mexicana de alcurnia como 34 muchachas mexicanas porque él se daba vida de emperador alquilaron lavapiés para que unas muchachitas mexicanas le lavaran los pies a la esposa de de lópez de lópez de santana carajo que despilfado hombre carajo tanta 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 lujuria gasto vino orgías fáquicas con vino sexo mujeres mujer con mujer hombre con hombre y un hombre con mujer de tocho morocho había total antonio lópez de santana se sentía un emperador tipo europeo así como yo estiré en el pie de cargaditos y con un pacco recargadito total que tanta fanfarroneada gasto que muchos mexicanos nacho villarreal ignacio villarreal fue el promotor de un levantamiento en ayupla ayupla guerrero al que se presentó juárez con los cuatro meses dice la historia llevo un indio todo jodido ropas arrugadas y se se solicitó el ingreso a la revolución de ayupla y dio su nombre benito juárez garcía bueno ahí estamos comienza la revuelta en octubre de mil doscientos cincuenta y cuatro para mil doscientos cincuenta y cinco ya estaba levantado todo el mundo en contra de lópez de santana y él dicen que lloraba pues como iba a permitir si ya tenía es más había nombrado un heredero con título de emperador que le había dado un notario público el nombre de su hijo secreto para que el cincuenta años cuando él muriera sacara el testamento ya tenía dado el trono de méxico pero cómo es que si está en una república no 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 antonio lópez lana se perdió el desmarre el desmanes que hizo el lujo la burocracia el gasto las orillas lo echaron a perder y toño vira y nacho villarreal después don juan alvarez se encargaron de sacarlo él salió viviendo en octubre de mil doscientos cincuenta y cinco y es cuando se nombra el primer gabinete que aparece un indio de galatado ya como secretario de justicia abierta que suerte el nueve de octubre del cincuenta y cinco entró benito juárez a la historia si no ha sido por el tono de santana cuando corrieron hubiera tardado más eso es para que recordemos que los presidentes de la república nunca deben tomar el poder como si fuera propio no es de nosotros estamos ejerciendo pero hay seis en órganos diferentes por eso existen los tres poderes legislativo ejecutivo y judicial y lópez de santana es más lópez de santana ordenó que las arcas de la nación se la pusieran ahí en su casa donde recargaban todos los impuestos que tenemos que tenemos pues tenemos que los corruptos nunca salen bien los que ahora mal se les puede el trasero y el que roba el que es corrupto siempre terminará mal moraleja para todos los que están oyendo hay que actuar con rectitud con honestidad muchos a mí me echan habladas porque soy jodido cabrón si fuiste gerente 10 años de un banco rural de sí pero soy honesto y es que eso qué pues me siento bien con haber sido honesto de veras a lo mejor me he echado a perder la honestidad primero hasta en lo que decimos y actuamos vimos pues que antonio lópez de santana después sale corriendo sale huyendo ya cuando requiere regresar ya vení para ser ya no ya no figuró ya no figuró que hemos aprendido que los que actúan mal en la política siempre tienen su merecido y así es en la vida si somos malos vecinos tarde o temprano nos va mal a estar bien con todo el mundo darle su derecho a no tolerarnos respetarnos la convivencia eso es yo recomiendo que ahorita que tenemos esta pandemia nos reunamos con la familia reunamos con lo hagamos votos porque se acabe la pandemia pero ya no se hermano ya no se unió más con más fuerza con más humanidad el humanitarismo que nace en la familia entonces para que sirve la sangre entonces amigos de péndamo échele ganas no se animen reúnase con la familia todos los planos y saben que que dios los bendiga gracias obvio obvio algo que tienes que agregar paco sus saludos de ustedes un saludo muy afectuoso blanca nelly barragán gaby barragán blanquita y liste querétaro y aquí a mis ex alumnos de la prepa tú paco eras de la prepa mi alumno a los alumnos que tengo aquí de roque guanajuato de la escuela nacional de maestros técnicos agropecuarios y a mis amigos y vecinos que dios los cuide y recuerden marchemos con la frente en alto y la fe que nos va a ir cada día mejor felicidades pues este programa amigas amigos tiene como objetivo precisamente recordar pasajes de la historia patria de ello deriva el título aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia y transcurre el tiempo y todos los personajes todos los hechos todos los acontecimientos históricos pues son mencionados de manera magistral por el licenciado jota jesús arroyo sabana estamos a punto ya de cerrar un ciclo en el estado de guanajuato un ciclo amigas amigos que se traduce en la terminación de los gobiernos municipales dos mil dieciocho dos mil veintiuno gobiernos que desde luego su actuación tarde o temprano estará sujeta al escudriño público al escudriño social y se actuaron bien desde luego se les recordará con agrado y se harán menciones menciones con reconocimiento para esa esa labor que hayan realizado si actuaron mal si fueron pésimos como gobernantes el juicio de la historia se los habrá de reclamar de cualquier modo pues les damos una afectuosa despedida a todas y todos aquellos que surgieron como presidentes municipales como síndicos como regidores como funcionarios públicos municipales en las diferentes administraciones del estado de guanajuato todas ellas de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno y vuelvo a reiterarlo en administraciones que en su momento pues trabajaron de una manera adecuada serán reconocidas quienes trabajaron pésimamente el repudio social y la tatemada que les habremos de dar en un momento pero además paco cuidémonos bien ustedes las noticias del estado de guerrero paco híjole hay agente armada y como si nada que no hay no hay orden no hay paz no hay quien imponga el orden usted le corresponde a la presidencia de la república y se hace bandejo dijo el árabe le dijo la árabe bandeja por charola por no decirle bandeja abrazos no balazos abrazos no balazos como están guerrero carajo cuidémonos que no cunda esos ejemplos cunden y son malos pésimamente malos echenle ganas los penjamenses los de guanajuato toda la gente es pundorosa trabajadora honesta una felicitación a goyo echenle ganas goyo que aquí estamos tus amigos gracias señores pues así las cosas amigas amigos pues sin más de momento que tengan todas y todos ustedes buen provecho adiós